Música ¿Tiene o desea tener personal de dirección, manejo y confianza en su empresa? Asista este próximo jueves 21 de abril al curso virtual que tenemos preparado para usted, en donde podrá conocer los requerimientos y condiciones para el manejo de este tipo de personal. Música Simplemente suscríbase gratis al correo electrónico comercial arroba activo legal punto com o en la página de contáctenos de nuestro portal web www.activo legal punto com Ya no tiene pretextos para alcanzar el éxito empresarial, actualícese y proteja jurídicamente su empresa con los cursos virtuales que le ofrece Activo Legal. Música